En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El régimen de Daniel Ortega continúa realizando cambios a lo interno de la Policía Sandinista de Nicaragua. Esta vez el comisionado Iván José Escobar Ramírez fue nombrado en el cargo de director general de la empresa administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales. También aceptaron la renuncia de la gerente y cogerente del aeropuerto. El Poder Judicial al servicio de la dictadura presentó oficialmente la acusación formal contra Monseñor Rolando Álvarez y el padre Uriel Vallejos la mañana de este miércoles 18 de enero. En la acusación presentaron a 15 testigos, entre ellos la periodista propagandista Elba Marina Rayo. Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, es acusado por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La coalición Nicaragua lucha demanda a los países de tránsito y receptores de migrantes nicaragüenses ampliar la protección internacional para tener la capacidad necesaria para la efectiva protección de las personas refugiadas y migrantes. Antes, la urgencia que se vive en la región por la situación de desplazamiento forzado y movilidad, la coalición exige a los países de tránsito, así como a los de destino final, cumplir sus deberes de garantizar el acceso efectivo a la protección internacional. A una semana de cumplirse el asesinato de Angie Díaz, una migrante nicaragüense de 21 años, Jared Dikus continúa detenido y con una fianza de 500 mil dólares, y se supo que esta semana las autoridades le realizaron una evaluación psicológica, según reveló el medio Noticias Houston 45 en su portal web. El abogado Tom Berg explicó al medio que eso es normal para apoyar al sistema de prisiones en la determinación de dónde lo deben encarcelar. Berg añadió que Jared Dikus cuenta con historial criminal por conducir bajo efectos del alcohol y de violencia. Y en el hábito internacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que revisará un pedido del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán de que le permitan cumplir su condena en México, alegando sufrir un tormento psicológico en la cárcel estadounidense donde está recluido. Lo vamos a revisar. Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias, dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. ¿Estará más seguro el Chapo Guzmán de no fugarse en Estados Unidos o en México? La respuesta es más que evidente. La pregunta es tonta. Pero este López Obrador, que no es otra cosa más que un mequetrefe, que lamentablemente los mexicanos pusieron ahí en la presidencia, no se puede negar a que el más grande capo de la droga que esté encerrado en Estados Unidos le mande a través de uno de sus abogados un mensaje y él decir, ¿sabes qué? O sea, él tiene problemas con la justicia de Estados Unidos, tiene que pagar su purga allá o pagar su pena allá, purgar allá el periodo que le han decretado de prisión y lamentablemente no podemos hacer nada porque se trata de que cumpla con la justicia porque cometió delito, diga, doña Níquel. El Chapo, que López Obrador se emociona de que el Chapo le mande a decir que lo ayude, es probable, es probable, nada es descartable con López Obrador que no es más que un, es un genuflexo que acomoda su lengua para lamer lo que se le ponga enfrente en dependencia de quien esté. Si se trata de Miguel Díaz Canel, lame todo lo que le pongan enfrente sin ningún problema. Ahora que el Chapo Guzmán sea el que le pide que lo saque de la cárcel porque supuestamente están violando sus derechos humanos acá en Estados Unidos, seguramente hasta se excita, ¿no? Pensar en que el Chapo quiere verse frente a frente con él y pedirle que lo saque de Estados Unidos porque aquí, según el Chapo, lo maltratan. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Bien, 16 falsos testigos. Ha preparado la dictadura en contra de Monseñor Rolando Álvarez y el padre Uriel Vallejo. Esto está en el sistema Nicaragua y ustedes lo han podido ver seguramente a través de las redes. Aquí está en donde el leguleyo Manuel de Jesús Rugama, que es el que hace de fiscal, acusa a Monseñor Álvarez y al padre Vallejos. Y ahí están los testigos, entre comillas. Se trata de cuatro peritos y doce ciudadanos. Son los que van a comparecer en contra de Monseñor Álvarez ante la jueza o la que hace de jueza, hace el papel, porque es actriz. Ninguna de estas personas, doña Adiquil, cumple con un rol a cabalidad. Simplemente son actrices y actores, ¿verdad? Y en este caso se trata de Nadia Camila Tardecía, la que hace de juez segundo de Distrito Penal de Juicio. Esta hija de Orlando Tardecía, un cómplice de la dictadura de toda la vida, ¿verdad? Entonces, los cuatro peritos que actuarán en contra de Monseñor Álvarez como testigos son Talavera Martínez o en su defecto Levis Josué López López, Alejandra Marcela Salgado Mendoza o en su defecto Jesús Velázquez. También está Rolando Ismael Herrera Gutiérrez o en su defecto Javier Corea Martínez y Francisco Antonio Silva Espinal o en su defecto Javier Corea Martínez Jorge Luis o Jorge Luis Corea Martínez. Dos ciudadanos, si se les puede calificar así, porque en realidad son personas que no deberían de tener ni siquiera la posibilidad de que se les considere como tal, son Denny Valle, Noel Antonio Sánchez Carballo, Franklin Javier Sánchez Aguilar, Roberto Celedón, Josefa Azucena Girón López, Jorlin Alexander Granados Martínez, Lino Mercedes Escobar Pérez y Juan Francisco Blandón Castro. Póngame el video, doña Díquel, por favor, donde están algunos de los rostros de estos criminales, porque además de ello están los otros susodichos que han presentado, póngame, cuando va a hacer el video, estos son los rostros para que no se les olvide, estas personas que se están prestando a este infame acto en contra de Monseñor Álvarez y en contra del resto de los sacerdotes, los diáconos y el camarógrafo que están secuestrados. Póngame, por favor, la página donde está la acusación en contra de los sacerdotes, porque ahí están otros testigos. La segunda página que han hecho pública en el sistema nicaragos de la dictadura. Aquí están el padre Ramiro Tijerino, el padre Saliel Antonio Eugarrios, el padre Sergio Cárdenas, el padre José Luis Díaz, Melkin Antonio Centeno, Raúl Antonio Leiva, Darwin Leiva Mendoza, Raúl Antonio Vega González, perdón, Darwin, Steylin Leiva Mendoza, estos son los acusados. Y ahí están unos oficiales de la dictadura y más abajo están otros testigos, entre ellos, ahí ustedes pueden ver a Nieves Francisco Hernández, Bianca Hernández Membreño, Emiliano Antonio Pérez, Erlin Francisco Picado, Gabriela Rayo, entre varios. Fíjense ustedes, aquí viene una parte que a algunos les molesta, pero que creo que es importante reconocerlo. ¿Quién nos ha ayudado a identificar quiénes son estas personas y qué hacen? ¿Cómo nos hemos enterado poco a poco de lo que ha venido ocurriendo en cada uno de estos procesos? Me disculpan los que le vuelan riata, ¿verdad? A diestra y siniestra. Lógicamente algunos tienen sus razones personales y uno se las quito, pero yo debo reconocer que Yader Morazán nos ha ayudado tremendamente a tener de cerca lo que ocurre en cada uno de los procesos y a conocer en el caso particular de estos testigos quiénes son. ¿Cómo haríamos si no fuese Yader el que estuviese conociendo la información y compartiéndola a través de sus redes sociales? Solo pregunto eso. Y si fueron infiltrados, como dicen algunos que es, pues entonces se está... No puedo ocupar esa palabra, pero... Espérenme, estoy buscando una palabra que sea equivalente. A ver, se está vaciando sobre la dictadura porque lo está exponiendo de una manera clarísima en un perverso, siniestro y horroroso y espantoso proceso en contra de personas inocentes. Los está dejando al descubierto. Si es infiltrado o los dictadores son bien imbéciles, que podría ser, ¿verdad? Pero yo creo que para la maldad tienen una particular astucia, no voy a decir inteligencia, pero astucia, sí. Pero yo digo, ok, si no fuese por Yader, Morazán, ¿qué sabríamos de esto? ¿Qué sabríamos? Yader trabaja aquí en Estados Unidos y trabaja de noche, Yader. Entra, creo que como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde y sale en la madrugada. A las 3 de la mañana y después va a descansar un rato y se levanta. Pues llegó Yader a buscar quién es cada quién para decirnos quién es, por lo menos algunos rostros de estos bárbaros que se han dispuesto a testificar en contra de Monseñor Álvarez y los sacerdotes. Por ejemplo, Erling Picado. Aquí está el tuit de Yader, uno de los testigos, en contra de los sacerdotes, por ejemplo. Aquí está. ¿Quién es Erling Picado? Ah, testigo Erling Picado. Recientemente fue nombrado defensor público en el complejo judicial de Matagalpa. Su esposa, Marixa Rodríguez, fue concejal de la alcaldía de Matagalpa. Erling es padrasto de Cristian Pérez, quien está pidiendo asilo en Estados Unidos. ¿Supiéramos esto? No lo supiéramos. ¿No lo supiéramos? ¿Verdad que no? Y aquí vean, y aquí son diversas imágenes que hemos conocido por el infiltrado Morazán. Por el infiltrado Morazán estamos conociendo esto que, si es para que la dictadura se mantenga en el poder, me parece a mí que se les está saliendo de la mano el infiltrado, ¿no? Por lo menos así lo considero yo. Este Erling Picado, ahí veanlo, qué alegre, con su trapo rojinegro, miembro orgulloso de la camorra sandinista. Ahora vamos con este que no lo entiendo. Se llama Nieve Francisco Hernández. Vean ustedes cómo lo describe Yader. Testigo Nieve Francisco Hernández Flores trabajaba, trabaja según entiendo, para Radio Hermanos de la diócesis de Matagalpa. Le conducía a los sacerdotes, instalaba el sonido y ayudaba a transmitir las misas. Actualmente trabaja como sonidista y hace perifoneo, creo yo que es lo que quiere decir, perifoneo a la alcaldía de Matagalpa. Y hace, si usted busca, por ejemplo, a Nieve Francisco Hernández en el Facebook, vean lo que está, esto es lo que está compartiendo hoy. Pero hace dos horas, hoy, donde está Rolando Álvarez, este tipo está mal o se está burlando. Esto es en el Facebook de él hoy. No, no creo. No creo porque es testigo. ¿Qué cosa? El Facebook no. El Facebook tiene una fecha en el que se abrió y ahí está este que supuestamente es testigo. Vamos con Josefa Azucena Girón, otro, otra de las psicofantes que han decidido emprender su camino al infierno, restando de hacer testigos en contra de Monseñor Rolando Álvarez. Vean, Josefa Azucena Girón López, es secretaria del Ministerio de Educación en Matagalpa. A la izquierda recibiendo reconocimiento y abrazo del alcalde sancionado de Matagalpa Sadra Celedón. Derecha, en actividad de la policía después de abril. ¿Qué les parece esto? Aquí está, pues. Aquí está. Josefa Azucena Girón. Veanla. Este programa, guárdenlo en sus archivos también porque cuando caiga la dictadura, estos tipos no sé dónde se van a meter. Y no es que se vayan a pedir en plaza pública, pero hay que decir que tienen que responder por lo que están haciendo. Más adelante conversaremos con nuestro invitado sobre a qué se exponen los que se prestan a estas farsas judiciales. Dice Yaren, después de ocho horas, ¿verdad? Trabajando ocho horas y después se fue a meter a ver quién era cada quién y compartirlo. Una de dos, ¿verdad? Aquí. Siempre yo tratando de encontrar la explicación a las cosas que no tienen explicación. O la CIA ya le está soltando. Así vean como el padre sube. Villetales. O la infiltración a la dictadura se le está saliendo de la mano. Ya se le salió de la mano, ya. Ya, ya. Ah, bueno. Bien. Vamos con otro pitch. Emiliano Antonio Pérez. ¿Qué dice Emiliano? Vean ustedes. Hermano del excomisionado con baja de sonrosa, Marvin Pérez, quien después de abril fue nombrado como delegado del Ministerio de Transporte de Matagalpa. Su cuñada es nada más y nada menos que la jueza Sheila Patricia Delgado Medrano. Él tiene años queriendo entrar al Estado. Aquí está el pitch. Este, este cejas escasa, ¿verdad? Que se llama Emilio Antonio Pérez Castro. Ay, 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 papito. Ay, 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 papito. Veanlo. En su plenitud. No se les olviden los rostros, por favor. Este video, este programa, guárdenlo. Guárdenlo porque va a servir en el futuro, por supuesto que sí. Gabriela Rayo es otra de las testigos, entre comillas, de la dictadura en contra del obispo Álvarez y el padre Uriel Vallejos, que debe estar temblando de miedo por la solicitud a la Interpol para que sea extraditado a Nicaragua. Aquí está Gabriela Rayo. Vean ustedes quién es. Testigo Gabriela Rayo es casada con el sobrino del jefe de los paramilitares de Matagalpa, Lalo Sosa. Toda la familia se japta de sus acciones a favor del régimen criminal de los Ortega Murillo. A la izquierda junto a su esposo, el tal Sosa, y a la derecha con el alcalde sancionado, Sadrash Celedón. Ah, no, pero es que además está decir que Sadrash Celedón es un delincuente desde la D hasta la E. Delincuente de lado a lado. No hay manera. No, 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 es que es un delincuente en todos los sentidos. Es matón, es asesino, es corrupto y todo lo que ustedes le pongan también alcanza para este delincuente de Matagalpa. José González nos manda un superchat que dice lo siguiente. Los que critican a Yader son los mismos que satanizaron al MRS, al PLC y cualquier líder que aparezca con pretensión de competir contra los Ortega Murillo dice José González en su superchat. Gracias, José. Aquí está Bianca Hernández. ¿Saben quién es Bianca Hernández? Es hermana de una muchacha que estaba ahí en la curia episcopal de Matagalpa cuando la guardia sandinista decidió rodear a Monseñor Álvar y que horas después salió porque la dictadura seguramente esta Bianca pidió imploró no, mira mi hermana mi hermana es de nuestro lado déjala por favor salir vean y se acuerda aquí está lo que compartió sobre esta no, esto es lo que fotografía de ella son fotografías más bien de Bianca Hernández hermana de nuevo de una muchacha que formaba parte del coro y aunque alegre alegrísima la tal Bianca y es de las que va a atestiguar también en contra de el obispo de Matagalpa este les parece orgullosamente criminal orgullosamente rojinegra orgullosamente servil de los dictadores del Carmen Daniel Ortega y Rosario aquí está con su hermanito mi hermanita su jinmembreño ya está sana y salva en nuestra casa ya salió de la curia episcopal de Matagalpa agradecer a la policía nacional por cuidarla y a la buena gestión de nuestro gobierno agradezco mucho la gran labor que hizo miren la gran labor que se hizo miren ojalá y que su jinmembreño esta muchacha no aparezca de pronto también convencida de actuar en contra de Monseñor Álvarez porque no es extraño que de pronto aparezca también ahí como testigo hemos visto tales de cosas como esto que sigue a continuación yo no le voy a llamar periodista hay una una cotorra deslinguada beoda por demás la ven botada en las cantinas de Matagalpa una mujer que cae y que pide tragos en las mesas cuando ya está sobrepasada se llama Elba Marina Rayo esta que usted tiene en pantalla esta pide un trago en las mesas cuando ya está picada cae miren ustedes lo que hacía antes del 2018 ahí está a la orilla de Monseñor Álvarez de camisa blanca ahí está a la izquierda ahí está mi colega Martirene Sánchez de camisa azul a la derecha de Martirene y en medio de Monseñor y Martirene está de camisa blanca esta lenguarrás Elba Marina Rayo quien públicamente antes del 2018 se declaraba amiga del obispo de Matagalpa en redes sociales ahora circulan estas fotografías al lado del obispo de Matagalpa en convivios en compartir y aquí está otra fotografía para que vean ahí en el círculo está ella ahora déjelo correr el video en la fotografía para que vean sin círculo quien es ahí está Elba Marina Rayo abrazando alegremente al obispo de Matagalpa hoy acusado de menoscabo a la integridad nacional vean que alegre o sea es una cosa que no tiene nombre lo que ocurre con personas que que no tienen el más mínimo de vergüenza ni de respeto por ellas mismas comenzó a trabajar en la en una radio de la dictadura radio insurrección que está ubicada en la casa departamental del frente santinista y se volvió enemiga vean que alegre como te abraza como abraza aquí en esta fotografía a Monseñor Rolando José Álvarez Lago el 2 de agosto y me van a disculpar verdad porque voy a voy a poner algunas algunos audios de esta zapa arrastrada Elba Marina Rayo una propagandista y repetidora de lo que la dictadura ordena que digan el 2 de agosto del año pasado cuando la dictadura hizo el cierre de varias radios católicas se acuerdan que estaba el padre El Vallejo estaba rodeado y que Telcor notificó que la hija del criminal Paco Díaz que dirige Telcor que también está sancionada por Estados Unidos al igual que su padre decidió notificar que se cerraban las radios católicas de Matagalpa esta Elba Marina que de nuevo es una beoda una alcohólica y perdónenme que me refiero así a ella pero tengo que decirlo porque si ella no respeta en lo más mínimo a uno de nuestros sacerdotes más queridos el obispo de Matagalpa y es capaz de hacer cualquier cosa de rebajarse y arrastrarse como una culebra como un lagarto y ponerse como alfombra felpuda para que pasen encima de ella y su dignidad pues a mí no me interesa si ella no se respeta a mí no me interesa respetarla ella tampoco en ese entonces cuando decidieron cerrar las radios de Matagalpa las radios católicas escuchen a esta estridente psicofante ofendiendo a diestra y siniestra a Monseñor Rolando Álvarez escuchen en su cerebro descerebrado verdad en su cabeza hueca creyendo que estaba en el año 2018 que creen que van a volver a hacer su aljaraca y a volver a joder al pueblo se equivocaron estos demonios vestidos de sotana están haciendo una aljaraca porque Telcor que es el ente regulador de la comunicación en este país les dijo corte chaleco bling 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 va jalando medios de comunicación mercenarios de la desinformación y por qué se asustan después de hacer el mono por qué se asustan que por culpa de ustedes desgraciados ahora ya la religión católica va minorando de creyentes por culpa de ustedes demonios vestidos de sotana esta borracha de matagalpa que ofende como les digo sin sin límite a monseñor álvarez en este segundo audio y me disculpan porque a mí también me molesta lo que dice porque es como dice un amigo atrevido de las tapas atrevido de las tapas esta mujer demuestra lo bajo que es el lenguaje que normalmente luce en las cantinas donde cae borracha pidiendo guaro escuchen cómo cómo se le sale todo en su verborrea flamígera atacando a diestra y siniestra la iglesia católica ¿saben por qué? porque arrecha enoja y en turca me disculpan que me salga así con esta palabra que han utilizado los púlpitos de nuestras iglesias para vociferar tirar veneno en contra de este buen gobierno ¿sí? y ya hay se sienten los perseguidos y ustedes ¿qué nos hicieron en el año 2018? ¿qué nos hicieron? así que se equivocaron y este vamos a ver cómo se llama este así es Uriel Vallejo este viejo desgraciado ayer pretendió levantar dice él ¿verdad? a a la gente en Cébaco solo porque hay una un ordeno del ente regulador de las comunicaciones que seguramente estaba Doña Díquel con un trago de joyita al lado mientras estaba despotricando en contra de Monseñor Álvarez el Padre Uriel Vallejos esta beboda que es una especie de porfiado dicen cuando está con sus tragos es difícil que caiga pero va tambaleándose por de un lado para otro se atreve alguien que no tiene la más mínima dignidad ni respeto por ella misma porque las fotografías dicen lo ambivalente y falsa que es se atreve a pedir cuentas a exigir cuentas a la iglesia católica y al obispo de Matagalpa en aquel momento es como quien dice las palomas tirándole las escopetas que sus raditos mercenarias de la desinformación van de viaje y aquí que se ubiquen aquí quien está pretendiendo violentar las normas jurídicas de este país va afuera y bien merecido a ver están diciendo hoy dicen que es que nos tenemos al día los documentos a ver muéstrenme si ustedes me muestran los recibos que han cumplido en tiempo y forma al ente regulador ustedes saben que aquí en este país por algunos que no sepan verdad vamos a explicarle aquí hay un ente regulador que se llama Telcor y es el que te garantiza las licencias para funcionar en una radio o en una televisión o lo que todo lo que tenga que ver con comunicación pobre picada ¿no? esa es una de los testigos quizás la más sobresaliente por esa esa decisión de mostrarse ampliamente camaleónica por un lado abrazar a Monseñor Álvarez y pelearse por salir en cualquier fotografía en la que estaba él antes y después de manera un tanto cacofónica y extraviada decir en su cerebro descerebrado ¿usted cree cómo será eso? ¿me podría explicar usted cómo es un cerebro descerebrado? ¿tiene alguna idea usted de cómo es un cerebro descerebrado? pero bueno esa es una de las testigos brillantes maravillosas que está en la lista de quienes van a a a presentar su testimonio en contra de Monseñor Álvarez todos los que están ahí son militantes de la mafia sandinista no van a encontrar a nadie a nadie del pueblo de Matagalpa que tenga respeto por sí mismo que tenga respeto por la iglesia que tenga respeto por el obispo Rolando Álvarez que haya dicho si yo voy a aquí estoy listo para para decir la verdad sobre esto porque todos los matagalpinos estos que tienen familia y que tienen su fe católica bien puesta saben que cada una de las cosas que mencionan en la acusación y todo lo que van a decir estos bárbaros que de nuevo no se les olviden los rostros no se les olviden los rostros se los estoy presentando para que ustedes también tengan a la vista quienes son verdad y que no hay que perderlos de ojo esto así que por ahí anda la cosa por ahí me detengo pobre picada cuando esto pase pobre picada verdad que si recuerde que nacatamal nica nacatamal nica es su mejor opción para comer 100% nicaragüense sabor 100% nicaragüense 786-488-5553 haga su pedido con tiempo de nacatamales para que lo tengan ya apuntado por ahí y que usted coma nacatamal nica hecho del día no refrigerado ni ni un congelador no del día pídalo desde ya para que se lo manden a su casa acá en Estados Unidos hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o allá en Canadá entre a la página y quítese cualquier antojo que tenga nuestra comida nicaragüense en nacatamalnica punto com hoy se conoció que Yanina su hija Ana Carolina y su yerno Félix Reus fueron condenados en el caso de Yanina que tiene 63 años fue condenada a 8 años de prisión y en el caso de su hija igual 8 años de prisión su yerno que está en la fotografía que es Félix Reus 10 años de prisión por supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas se acuerdan que estas personas fueron secuestradas allá en septiembre del año pasado cuando la guardia sandinista buscaba a este señor que tiene en pantalla ahora se llama Javier Álvarez Zamora es opositor de los que menos conocía yo no conocí a este señor hasta que su familia fue secuestrada a Julio perdón a Javier Álvarez Zamora yo no lo conocía me di cuenta y bueno y digo y para que vos no lo conozcas pues sí me parece que yo no tenía ni idea de que esta persona existía pero al no encontrarlo a él se llevaron a su esposa Janina Jorviler aquí están ambos en esta fotografía Janina Jorviler y ahí está Javier Álvarez Zamora se llevaron a Janina y se llevaron a su hija Ana Carolina Álvarez que tiene 43 años Janina Jorviler es sobreviviente de cáncer y ha estado secuestrada estuvo ¿saben cuánto tiempo estuvo secuestrada? por más de cuatro meses sin que hubiese ningún proceso en su contra es decir como hemos hablado en otros momentos la dictadura ni siquiera respeta esos términos que se impuso ella misma amplió hasta 90 días de detención de 48 horas para presentar ante el juez amplió hasta 90 días y en este caso pasaron más de 90 días igual ya en octubre se les ocurrió proceder y hasta ahora se les está condenando a 8 años de prisión a Janina Jorviler y a su hija Ana Carolina Álvarez Jorviler y a su yerno Félix Royce me detengo en Félix porque hijo de mi amigo y colega William Royce la familia Ortega murió doña Dey que le ha hecho daño a la familia de William Royce de manera de manera impresionante un hijo de ellos murió en un accidente en el que Rafael Ortega iba manejando el vehículo lo mató en el accidente en la colonia Centroamérica y nunca se le hizo justicia llegó Chico López y el chofer de Chico López se hizo el cargo se hizo cargo del accidente porque supuestamente era el que iba manejando iba manejando Pai Ortega y fue el que mató a al hijo de William Royce y ahora mucho tiempo después resulta que su otro hijo Félix Royce ahora está guardando prisión de manera injusta y le han metido 10 años aquí está Félix ustedes se imaginan el nivel de daño que le han hecho a esta familia de William Royce los Ortega murió claro William Royce a ver William Royce hijo incluso trabajó en Canal 4 el hermano de William el hermano de Félix fue el que murió en el accidente en el que Pai Ortega iba manejando la camioneta no puedo decir si iba borracho no, no me acuerdo no lo sé pero de que iba manejando Pai Ortega esa camioneta nadie tiene duda ah pero quien maneja la justicia en Nicaragua desde 1979 el Frente Sandinista entonces uno dice que nivel de daño que brutalidad el alcance es salvaje en el caso de la familia Royce me dice esa es una historia que se le dio que encontrar otro día me dice ¿por qué el Frente Sandinista no entregó en el 90? porque no le convenía que le entregar el poder judicial oíganme bien de nuevo ya se lo he dicho en otras ocasiones pero lo voy a repetir el que tiene el poder judicial el control del poder judicial de un país tiene el control de todo porque es el poder judicial el que decide que es lo tuyo y que es lo mío me decía Guillermo Arcollo pues sí que se murió con su aspiración a ser magistrado de la corte que bonito que es que yo pueda decidir quien es culpable quien es inocente que es tuyo y que es mío quien está libre y quien está preso quien paga y quien no ese es el que tiene la sartén por el mango por eso es que Ortega en lugar de entregar al poder judicial en el 90 más bien a una gran cantidad de guardias del ejército sandinista y miembros de la seguridad del estado los convirtió en abogados y después los convirtió en magistrados sí señor si es por eso la desgracia que estamos viviendo hoy parte de la desgracia que estamos viviendo hoy por supuesto entonces imagínense ustedes a la familia Royce el daño que le ha hecho la camorra Ortega Murillo la familia multiservice está esperando que usted realice sus taxes con ellos son profesionales son responsables son de los que saben de primera línea este trabajo y por tanto le invitamos a que marque sus teléfonos que lo tiene en pantalla 305-995-5336 786-606-6866 escuchen bien además de presentar sus taxes con la mejor firma con la que lo puede hacer que es la familia multiservice de North Miami también usted inmediatamente una vez que decide si vamos a hacer los taxis y con el referido usted recibe 50 dólares de entrada solamente por comenzar a trabajar con ellos y además participa en la rifa de dos vehículos una camioneta Chevrolet y un vehículo Chevrolet del año ¿verdad? para que estén listos desde ya a ganar por tanto la familia multiservice de North Miami ahí está Porfirio Castillo está Luis Arnoldo Castillo saludamos a Álvaro Castillo a cada uno de ellos saludamos que son los que le ponen a usted dinero en su bolsillo trabaje con ellos y va a estar entonces teniendo a la mano la mejor asesoría en relación a la presentación de taxes y otros servicios que están brindando ahí que en el camino les voy a ir diciendo por qué es la ventaja de ir a un solo lugar y encontrarse con diversas posibilidades de servicios así que marquen los teléfonos y trabajen de cerca con la familia multiservice de North Miami Antes de continuar con qué terrible lo que ha pasado en Ucrania Sí Ah sí Gracias Maña Niquel Antes de pasar a Ucrania Hay un un fenómeno terrible que está pasando en las Américas que se puede calificar de permacrisis o de policrisis lo que está pasando en Venezuela lo que está con las protestas lo mismo que pasa en Perú no hablemos de Nicaragua no hablemos de Cuba los malestares ahí están es decir la democracia en las Américas muestra un deterioro acelerado y el populismo las crisis de credibilidad en las clases políticas se aumenta el cansancio de unas mayorías que viven en la pobreza dan espacio para creer que esto se va a ir profundizando en lugar de irse superando se va a ir profundizando vean como Tamara Tarasiu de Human Rights Watch describe a la voz de América lo que estamos viviendo los pueblos de nuestro continente alrededor de la credibilidad de la democracia y cómo se está atacando todos los días el Estado de Derecho y las libertades en nuestra región estamos viendo un gravísimo deterioro a la democracia y al Estado de Derecho no sólo en las dictaduras en Cuba en Nicaragua y en Venezuela sino un ataque directo frontal a las instituciones democráticas a los sistemas electorales al poder judicial a la prensa independiente a la sociedad civil por parte de líderes electos democráticamente que corre el riesgo de hacer tambalear los pilares fundamentales que sostienen a la democracia es cierto que hemos visto en algunas democracias de la región demostraciones de resiliencia frente a esta embestida a las instituciones democráticas en Brasil el Tribunal Supremo ha bloqueado algunas de las peores medidas puestas en marcha por el presidente el expresidente Bolsonaro atacando derechos humanos y democracia las autoridades llevaron a cabo elecciones limpias en Honduras hubo una transición democrática que permitió salir de un gobierno autoritario con claros vínculos con la corrupción y el narcotráfico en Colombia las instituciones democráticas tuvieron la capacidad de garantizar sin mayores dificultades la alternancia política pero la realidad es que estas victorias han sido pírricas y vemos también como líderes que llegan al poder después de elecciones no pueden o no quieren enfrentar estos problemas crónicos y estas falencias crónicas para abordar los problemas que vemos en la región han sido aprovechadas por políticos populistas autoritarios que han pretendido justificar políticas públicas que restringen derechos humanos y que han llevado a millones de personas en nuestra región a tener que abandonar sus hogares buscando más seguridad y buscando oportunidades en otros países la realidad es que la falta de una respuesta eficaz para responder ante la corrupción ante la violencia y ante la progresa ha sido usado como un pretexto como una excusa por políticos de todo tipo de ideologías que prometen soluciones que las venden como soluciones sencillas pero en realidad resultan soluciones abusivas y lamentablemente estos políticos son muy eficaces en sus comunicaciones y hoy cambiar esa narrativa que se está imponiendo del líder salvador que no precisa la democracia ni el estado de derecho para solucionar los problemas de la gente es una tarea muy cuesta arriba Panorama nada nada alentador verdad nada alentador porque esto va bien va profundizándose la credibilidad en las clases políticas y las crisis por eso le ponen la permacrisis o la crisis permanente o la policrisis la crisis política que se extiende solamente para retomar un poquito el tema de la familia de Roy Sotomayor Carlos se llamaba estoy buscando acá la nota Carlos Alberto Roy Sotomayor de 29 años uno de los fallecidos en el accidente hijo del conocido periodista William Roy Roy Murillo director del radio periódico Criterio debo decir la familia Roy Sotomayor sandinista hasta donde la conozco pero a partir de entonces simplemente se divorciaron de ver como el la manipulación del croquis del accidente de quien fue el responsable los apartó solamente leo el informe policial escuchen esto se dio el 12 de diciembre del 2005 hace ¿cuánto? 18 años así es 18 años 12 de diciembre del 2005 dice el informe policial señala que el accidente ocurrió cuando el vehículo Toyota plateado placastal conducido por Roy Sotomayor que se circulaba de norte a sur y en el que viajaba otro pasajero giró hacia el este para entrar a la colonia Centroamérica instante en que fue impactado por el vehículo Toyota Corolla placastal conducido por supuestamente por Alejandro en Manuel Norori Castellón de 22 años quien iba acompañado con una joven identificada únicamente como Alicia del impacto del Toyota Corolla dio varias volteretas mientras que el auto de Roy Sotomayor quedó cruzado en la pista y fue embestido por la camioneta aquí viene Toyota Prado placastal propiedad del Frente Sandinista conducida supuestamente por Ervin González de 30 años y en la que viajaba un equipo de periodistas de Canal 4 que regresaba al departamento de Rivas descubrió una gira del secretario general del Frente Sandinista Daniel Ortega murió nunca se le hizo justicia en ese accidente perdió la vida en ese accidente un vehículo del Frente Sandinista ese es el cuento de la policía en aquel momento que supuestamente el que iba manejando era otro y que venían de Rivas lo que yo sé es que Rafael Ortega estuvo involucrado en ese accidente así es díganme lo que me digan cuéntenme lo que me cuenten así es entonces entonces le mataron a un hijo en un accidente y ahora le meten 10 años de manera injusta porque no este vos cuál es el delito de 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 Félix Roy Sotomayor estar en el lugar en el que buscaban a otra persona que es su suegro nada tiene que ver nada tiene que ver pero nada no él su suegra Janino Horviler y su esposa Ana Carolina Álvarez Horviler están ahora pagando pena increíble increíble y para cerrar mis comentarios lamentable el accidente accidente hasta ahora en el que murió el ministro del interior de Ucrania se dice que fue un accidente pero pareciera que el helicóptero el que viajaba fue derribado y no se descarta que haya sido por ataques de los criminales a los que lidera desde un escritorio el zar ruso el matarife Vladimir Putin veamos este reporte se sabe que el ministro del interior Denis Monasterz que tiene muchas funciones relacionadas con la defensa del país bajo su ministerio está también la policía como las fronteras y la guardia nacional y juega un papel bastante importante en todo el comité de defensa de Ucrania se dice que iba esta mañana hacia una posición en el frente de batalla pero los helicópteros en Ucrania debido a las condiciones vuelan alturas bastante bajas y esto habría provocado dice una de las versiones que la hélice habría chocado contra el techo de una de las edificaciones una guardería a las afueras de la ciudad de Kiev la capital lo que no solamente habría provocado la muerte de las nueve personas que iban en el helicóptero entre ellos el ministro algunas de las personas que trabajaban con él sino también algunos niños y personas que estaban en estos no solamente en la guardería sino en edificios cercanos sin embargo la cifra de los muertos está todavía por confirmar se habla más de 37 heridos en la actualidad en una de las tragedias más graves de las últimas semanas días atrás el país estaba absolutamente triste después de ese ataque con misiles a esa edificación de la ciudad de Dnipro que había dejado más de 44 personas fallecidas y al menos en el momento hay 20 desaparecidos sin embargo hoy vuelven a despertarse con esta tragedia el ministro del interior es la persona de más alto rango en el gobierno que ha muerto desde que comenzó la invasión a escala completa es decir esta guerra desde el 24 de febrero del año pasado el gobierno dice que va a realizar una investigación sobre cuáles realmente serían las causas de esta tragedia yo creo sin duda que lo derribaron sabían que el objetivo que llevaba adentro el helicóptero era el ministro nada más y nada menos que el ministro del interior de Ucrania un accidente que cae el helicóptero cerca de una guardería de niños a 25 30 kilómetros de Kiev teniendo fuerzas criminales rusas por todas partes yo creo que si lo derribaron Carl Peterson nos recuerda sobre el caso Royce el otro muchacho que murió fue Ernesto Cantillano efectivamente Carlos Royce y Ernesto Cantillano después de ese caso se conocía como el caso Royce Cantillano así fue y ahora Félix Royce está otro de esa familia que reciente directamente y no sé cómo estará William Royce con esta situación cómo estará William Royce y su esposa con esta situación terrible 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 vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con Uriel Pineda Quinteros especialista en temas de derechos humanos es catedrático jurista y con él estaremos abordando el tema relacionado con a lo que se van a enfrentar porque lo van a hacer los testigos falsos de los juicios montados por la dictadura en contra de inocentes antes quiero recomendarles que vayan a expediente público y no se pierdan de una serie relacionada con la influencia china influencia china en Latinoamérica les dejo este video voy a la pausa y regreso después con Uriel Pineda Quinteros Perú es el ejemplo más relevante en América Latina de cómo la influencia china ha cooptado a todos los sectores del país Venezuela México Chile Nicaragua y El Salvador Panamá y Costa Rica son los países de Centroamérica más expuestos a la influencia del régimen comunista de Xi Jinping así lo expone el índice de China 2022 Entre la política y la corrupción China y América Latina Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz que no hay no hay no hay